Hemos tratado el tema de la medida cautelar que llegó, así que también desde el Consejo se suspendieron todos los plazos. Ustedes entonces acatan esta decisión judicial, pero ¿está en trámite dentro de la feria este tema? Calculo que debe estar en trámite, así que bueno, vamos a esperar que dicen desde la justicia. Por el momento en el Consejo hemos detenido todos los plazos también, porque si no, esto quedaría sin efecto. Mientras tanto, ¿qué se sabe del enero tilcareño? ¿Ha hecho un pedido de informe? Y bueno, hoy sale una minuta de comunicación solicitando justamente un informe sobre la organización del enero tilcareño. Con respecto a otros temas, ¿se han quedado pendientes? ¿Qué es lo que planteaban los vecinos? ¿Por qué tan largo el orden del día? Sí, había varios temas pendientes. Está el tema del conflicto municipal. Hay un pedido de los obreros municipales que no se incorpore más gente al municipio. Bueno, vuelvo a decir que no podemos tratar este tema, o también está el pedido de planta permanente y recategorización. No podemos tratar este tema, mientras tanto no tengamos presupuesto en mano. Así que... ¿No fue enviado el presupuesto? Todavía no fue enviado el presupuesto hasta la fecha. Otro tema, sí, muy concreto, era el pedido de unos vecinos por los arreglos de las calles. Y bueno, también sale una minuta de comunicación al Ejecutivo para que cumpla con su labor de realizar las obras que corresponden en el pueblo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video